Ahí está, señores. Sí, sonido. Le falta habilitar el sonido. ¿Qué estás comiendo? Vas a hablar con nosotros, no vas a hablar con cualquiera. Hablando con dos periodistas de ley. ¿Vos qué yo que soy? Chantinelli. No me suena. ¿Cómo andás, Javier? Hola, qué noches. Buenas noches. Porque todo el mundo dice que está la concejal Claudia Cé. ¿Usted sabía que la concejal Claudia Cé? Sos docente, profesora de... Profesora. Profesora física. Bien. Es... Estudió abogacía. Sos abogada. Nos quedamos todos duros. La dejé congelada. La dejé congelada. Es abogada. ¿Vos sabés que Claudia Cé también tenía negocios privados? Y creo que... No me acuerdo. Comerciante fue. Sí, sí. Fue comerciante. Sí, 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 sí. O sea... Tres comercios que llegué a tener. Tres comercios. Por eso te digo, me parecía interesante para la introducción. Porque cuando vos te sentás con un consejero, por ejemplo, te sentás con Luca Franco. ¿Qué tal Luca? No, perdón. Dos minutos. Te sentás con Luca Franco y le decís que... Tu historia. Y yo siempre hice política. Vivo del estado de los 17 años. Entré en un lugar. Nunca le aposté a nada. No tuve ni un kiosco. Y ahora soy concejal y hago lío en contra de Fernández. Entonces, viste, ese... Pero como cuando tengo una persona, y aparte, que es jugadora, ¿cómo se está despidiendo? Yo no sé si escuchaste la introducción. No llegué. ¿No llegaste? ¿Qué cosa es lo? Perdón, perdón. ¿Cómo se está despidiendo? Yo le decía a la gente que lo peor que puede haber en los jugadores de rugby es el último partido de un rugby. ¿Por qué? Porque el tipo está veterano, no le importan las lesiones, sabe todas las mañas, y te agarra un pibe y te lo revolea a 300 metros. Aparte, tiene ganas en su último partido de lucirse. Siendo que la concejal ASEF aparentemente no va a seguir en el cargo porque parece que no hay renovación, está demostrando y dando cátedra, porque estoy viendo los últimos... las últimas reuniones en el Consejo Deliberante y está aplastando. ¿Qué lío hiciste, mujer? Vamos con la última sesión. Adelante, Claudia. Empezá, si querés. No, se perdió el audio. No, no escuché lo del Gardo, lo último, perdón. No, está bien. No era demasiado importante tampoco. No, me resta, me resta. Comenzá, comenzá. Bueno, ya anticipamos a la gente que jueves hubo una sesión del Consejo Deliberante donde se trató la rendición de cuentas y la asunción a la suplencia de Juan Fernández. ¿Querés un minutito hablar de lo que sucedió con Juan Fernández y su jura? Sí, hubo toda una... En primer término, o sea, ante la licencia de un concejal, que en este caso fue de Carlos Brancato, hace ya 15 días, en ese mismo acto, una vez votada la licencia, tendría que haber asumido quien le prosigue en la lista, que en este caso es Juan Fernández. Como no sabían si tenía o no tenía incompatibilidad laboral en un cargo que él tiene contratado, como si fuese en horas cátedras, horas, en Ciudad de Buenos Aires, estaban que sí, que no. Yo creo que, más que dudas, fue todo argumentos para dilatar la asunción. En segundo plano, viene la sesión convocada ya casi a los finales del mes de mayo, donde caduca ya el tiempo que el Tribunal de Cuentas habilita a los municipios y a los consejos deliberantes para que concluya la rendición de cuentas del ejercicio vencido. En nuestro caso, terminaba hoy, 31 de mayo. Pero querían hacerlo en sesión extraordinaria, como marca la ley, una sesión especial para el tratamiento de esto, que es súper importante. Habían convocado para hacer primero la extraordinaria y después la ordinaria donde asumía Fernández. Y estaba mal, porque nos dejaban con un concejal menos en el grupo político. O sea, con una mano menos, ¿no? Bueno, todo eso tuvo un ida y vuelta hasta que al final logré, logramos, bueno, logré porque fui un poco, soy la interlocutora donde estuve diciéndole, no, primero la ordinaria, después la extraordinaria. Bueno, viene la ordinaria y sabíamos que hubo algunas expresiones, escritas y otras verbales de algunos directores de escuela, que son directores de escuela, no son la comunidad educativa de la escuela, representantes de su teba, y algunas personas que se aglomeraron ese día, se juntaron en la puerta de la municipalidad con un megáfono hablando y diciendo un montón de cuestiones que realmente es lamentable, porque el hecho desgraciado, la tragedia de la escuela 49 que provocó las lamentables muertes que todos hemos padecido, nada tiene que ver con una persona que estuvo afectada al área educativa y que estuvo también como otros en la vocación del consejo escolar, que fue otorgada por la provincia de Buenos Aires por las denuncias que directivos de muchas escuelas de Moreno habían realizado por el robo del servicio alimentario, por facturas apócrifas, y a su vez por las denuncias de los listados correspondientes a aquellas personas que se anotaban para ser auxiliares de los docentes, porteros, que a toda una rufla de gente de Moreno, consejeros, funcionarios de determinadas dependencias de UPCN y otros lados, más gente de la provincia de Buenos Aires que ponía a quien quería o que mandaban estas personas y a su vez le quitaban no sé cuántos meses de salario. Bueno, todo eso hizo que se abocara al consejo. Y acá le atribuyen a Fernández en este caso la responsabilidad del acontecimiento que ya mencioné. Entonces, todo eso llevó a que tardáramos más de dos horas en que se efectivice la asunción y no habiendo ningún elemento que probara el incumplimiento de la ley que tenés que estar limpio sin causas, es que la comisión de poder es conformada por una concejal del bloque de frente de todos por quien les habla como representando al bloque nuestro junto con el cambio miramos los papeles la acreditación en el certificado los antecedentes penales que no tenía nada y puedo asumir ¿se cortó? Perfecto pero bueno básicamente Edgardo dale No, no vamos al tema que nos aboca ¿cuánto tiempo estuviste trabajando para sentarte ahí tan plácida y empezar a hablar sobre un balance de un año? ¿estuviste trabajando? porque la gente no sabe la gente dice bueno todo esto es el resumen de ahora voy a mostrar para que vean más o menos de cuatro tomos como estos a ver si se pueden ver así de grande no ven perfectamente miren la lista pequeñita bueno de todos los balances son cuatro cuerpos o cinco de este de esta cantidad de hojas que conlleva a tener los balances del departamento ejecutivo del deliberativo del instituto y lugar del indel y a su vez todos los expedientes que a su vez se piden en un orden que va se llaman cajas cajones que son legajos o expedientes que van en un orden día por día mes por mes y se engloban trimestralmente esos esos papeles tienen desde decretos del estado municipal otorgados por la intendente que hubo muchísimo porque gobernó en gran mayoría por decreto teniendo el consejo del liberante abierto y eso fue el efecto de que decretaron emergencias que nosotros no votamos como hizo el estado nacional gobernar por decreto y hacer lo que consideran a sola firma digamos no pasar por los legisladores después tenés todo lo que hace a los ingresos por diferentes ítems que si quieren los desarrollamos y después todo lo que hace a los gastos y a su vez todas las áreas o secretarías que cada una no solamente tiene por el sistema RAFAM que es el sistema de contable que se implementó hace muchos años cada una tiene independencia en los criterios de ingresos y egresos con los fondos de expectación que ya vienen dados del presupuesto emitido como en este caso en Moreno votado por el frente de todos no por nosotros correspondiente al año 2020 bien eso es un poco el tema y nos llevo y llevo más son dos meses más o menos los cuales estuvimos yendo tres veces por semana al teatro donde teníamos determinada partida cuenta mes y mirábamos esos expedientes y nos tenían que dar la devolución tanto sea escaneados en algunos casos cuando observábamos que había cosas que no cerraban como impresos pero eso no resultó en realidad lo que pude yo sacar como el arbolito de navidad y otros ítems que las vamos a desarrollar si quieren fueron por fotos que he sacado con el celular y uno puede verlas y después todos los grandes números nos arrojan estos balances donde están ahí también las especificaciones del dinero que ha salido por X cuestión lo que pasa que por ejemplo en el fondo educativo era muy importante haber tenido la comparativa más exhaustiva de las compras cuánto costaba el kilo de pollo en marzo o la harina o el pan o el insumo que le daban no solamente a un colegio para un niño sino también lo que compraba la municipalidad para darle a las personas que necesitaban recursos alimentarios como así también lo que compraba la municipalidad para darle a un tercero entonces vos tenés grandes avenidas cuando uno compara el mismo municipio que maneja todo tiene diferentes costos que en muchos casos no se justifican bueno bárbaro a ver 8.200 millones de pesos fue lo presupuestado para el año 2020 aproximadamente ¿sí? no lo presupuestado para el año 2020 fue de 4 millones y pico lo presupuestado 4 bueno lo que gastaron en esta rendición de cuentas lo que terminó de la masa económica fueron esos casi 9.000 millones porque es un poco más son 8.000 y pico más otros ítems de pagos que yo después lo agregué en el final de la rendición perfecto pero ahí se agrega los montos que recibieron por obra pública salud y seguridad o están dentro de esos 8.000 y pico de millones la municipalidad tiene un presupuesto que fue de 4.500 vamos a hacer números redondos ¿sí? de esos 4.500 que presupuestó en el año 19 para el 20 cerró con 8.900 millones o sea 8.000 y pico de millones ¿por qué esa diferencia? sí del 100% prácticamente porque el municipio recibió muchísimo dinero de fondos aceptados entonces ahí es cuando uno hace el desglos y dice el municipio de Moreno en un 500% porque aparte comparativamente con otros años es mucha la plata que ha recibido se nutre más por los recursos que vienen de afuera que por los recursos propios eso quiere decir que la cuenta de ingresos está dividida por recursos de las tasas seguridad higiene servicios generales alicuotas etcétera que son recursos genuinos ingresos genuinos por otro lado por la coparticipación esa coparticipación viene por un montón de programas y sobre todo todo lo que hace a las grandes cuentas de salud infraestructura seguridad y el fondo educativo y después se nutre por coparticipaciones y otros fondos que vienen de otra manera en estos fondos que vienen por grandes cuentas estos fondos afectados la municipalidad tiene la obligación de gastarlo en la afectación que viene ese fondo por ejemplo el fondo educativo que vinieron en el año 2020 353 millones de pesos aproximadamente de los cuales en ese fondo incluye SAE incluye el servicio alimentario pero de los cuales en los gastos operativos de esos 353 millones 170 son gastos operativos o sea han gastado en gente que ha utilizado el camión no sé cuánto no sé qué para para distribuir los alimentos momento el SAE esa parte esto es fondo educativo el SAE son 1085 millones es muchísima plata 1085 millones 614 mil en total más o menos pesos que es para los alimentos nada más después tenés otro fondo que es el fondo COVID es otro fondo que vino con 84 que es mucho dinero que también se subdividió en diferentes áreas no solamente fue para paliar o para hacer todo lo que hace a la a la sanitización o a a tener los insumos de los docentes para poder entregar los alimentos porque no hubo clases porque acá hay un tema que es lo lamentable con el fondo especial que tiene la municipalidad para arreglar las escuelas que es muchísima la plata que son casi 300 millones de pesos también hubo más de 70 escuelas que no pudieron abrir y acá te desgloso el fondo educativo que vino para compras inmobiliario e infraestructura eran 80 millones de pesos ¿sí? de esos 80 millones había una deuda que se sumó de 29 mil o sea que se formó 107 millones de esos 107 millones el menos del 60% fue en obras de infraestructura arreglo de los colegios ¿sí? y a su vez esa cuenta que yo dije inicialmente que tuvo un gran gasto en gastos operativos de 170 millones el total de estos fueron como 353 millones como dije inicialmente entonces vos tenés el fondo educativo para el arreglo de la infraestructura de los colegios y el fondo de servicio alimentario que es el de los mil millones en total para las escuelas y que te hace una suma había más de 1800 millones de pesos sumado por acá y sumado por allá ¿a dónde comparar esa plata? en muchos casos no justifica que las escuelas más de 70 escuelas jardines escuelas primarias al inicio de clases de este año 2020 no pudieron negociarlas porque decían que no tenían la infraestructura adecuada o que no había gas o que no había luz estaba el pasto alto y no pudieron abrir para dar clases correcto bueno con el SAE entonces no habría tantas dudas porque últimamente ¿cómo que se había de la vida? con el tema del gasto no porque la realidad es una inversión en alimentos y porque se consideraban 125 mil cápitas digamos y gastaron 1.085 pesos eso da millones mil millones sí con 125 mil chicos o bolsas o no son chicos en realidad que se entregaban dos veces por mes o sea ahí está más o menos estaría la cuenta el tema es sobre las obras el fondo educativo que no se aplicó a obras eso eso sería un tema ahora el otro fondo COVID ¿cuánto en total se recibió recibió la la localidad? y hay 84 millones hay 84 millones por un lado hay varios hay donaciones también yo tengo un cuadro ahí que se los baseo a ustedes para que vean cómo están todos los fondos bueno estos fondos por ejemplo el fondo COVID tiene también dos aplicaciones porque el mismo también está el fondo SAMO que también es de salud hay para las unidades sanitarias que es otro fondo que tiene que ver con la implementación de de las la mejora edilicia de las unidades sanitarias de Moreno que eso ya viene con el fondo del AMBA que lo dejó el gobierno de Macri María Eugenia Vidal que dio mil millones para la refacción de las unidades sanitarias gran parte de ese dinero que llegó en el año 2019 pasó para el 2020 en el 2020 se arreglaron algunas unidades sanitarias y algunas están terminándose que van a cortar la cinta creo este año pero esos son fondos del gobierno anterior ahí sí Claudia se ve un díficit importante porque si se recibió muchísimo dinero extra por el fondo COVID que los más distritos también lo han recibido ¿no es cierto? porque el hospital sigue en las condiciones que continúa las salitas no también disfuncionan no tuvieron profesionales la mayoría se han convertido en postas sanitarias o sea que no hay atención de médicos ahí sí hay un déficit grande ¿puede ser que se hace muchísimo en empleados en sueldos hora de de gente de empleo? Bueno yo ahí hice un detalle más más exhaustivo porque por ejemplo los 35 millones que están ejecutados para este año o sea que sé que tienen el 2020 muchas unidades sanitarias no solamente no fueron arregladas sino que no cumplieron la función para las cuales están no solamente la atención y prevención de la salud sino que en estos temas donde están estratégicamente ubicadas en Moreno que son como 42 tendrían que haber estado a disposición del ciudadano para hacer los testeos y a su vez para la vacunación la escasa vacunación pero para vacunar porque están ubicadas en el corazón de los barrios ¿qué pasó? suplieron los lugares de las unidades sanitarias por las dependencias de los gremios por centros descubilados u otros lugares en algunos casos se justificaba por la amplitud del lugar pero en otros casos no y de hecho mucha gente tenía que trasladarse por ejemplo Francisco Álvarez de la unidad sanitaria central cabecera a Cortesca Arena tomando dos colectivos no solamente para la atención de cualquier otro tipo de patología sino para un testeo y una vacunación COVID o sea que no se vio reflejado tanto dinero aplicado a donde tenía que ir en este caso que era a la atención primaria de la salud correcto sí recalco lo que vos decís vimos de entrada a Cebos en lugares como el sindicato Suteba en Ate el mismo secretario general después Cravero solicitaba por medio de los medios que sus afiliados sean vacunados y él tuvo un gasebo en la puerta del sindicato ese tipo de ridiculeces es verdad es verdad las aletas no fueron utilizadas para vacunar sencillamente sabemos todos que no ha llegado la cantidad de vacunas necesarias yo no revisé la última información del municipio a través de su página pero bueno acá sabemos todos que hay una cápita de jubilados de más de 63.000 personas más 1.500 de salud más otros 1.500 o 2.000 de seguridad yo no sé si han sido todos vacunados ya al respecto bueno esa fue una de las cuestiones que durante el año venimos hablando de la falta de priorización de aquellos que tenían que vacunarse y también mocioné en las otras sesiones que vacunaran al personal primero bueno por supuesto de sanidad todo lo que están en el frente de batalla toda la gente de salud a los adultos mayores aquellos que están en riesgo y a su vez a todas las fuerzas de seguridad porque sabemos muy bien que estuvieron más de tres comisarías cerradas por temas de covid y no votó el frente de todos no acompañó esa moción que era muy importante ahora hubo mucha gente con edad y no siendo de riesgo que se ha vacunado y que son obviamente y que responden a sectores políticos oficialistas vos sabés si parte del bloque oficialista se vacunó o algunos se vacunaron creo que algunos se vacunaron hay mucha gente de ellos que anda siempre en la calle yo no veo mal eso lo que veo mal es cuando no la vacuna no está abierta a la prioridad si hay gente con temas de salud que necesita estar vacunada bueno que se vacunen porque esto es una realidad nosotros nos dejamos de trabajar sesionamos fuimos al consejo del liberante muchos empleados del estado municipal no fueron a trabajar casi toda la pandemia el año pasado y cuando vino esta restricción nosotros tuvimos a hacer todas las presentaciones todas las presentaciones legislativas las hacíamos vía internet con firmas digitales si bien íbamos a las sesiones presenciales nadie podía ingresar no teníamos ni siquiera estaba la gente nada más de la secretaría una persona el personal no estuvo trabajando y lo mismo en el ejecutivo en todas las dependencias ahora por ejemplo el otro día cuando estaba el tema del aspo que se había salido del decreto que justo era uno de los días donde la municipalidad paga el boleto el boleto municipal el boleto de la perlita y había muchísima gente y bueno vinieron a cobrar a cargar la sube pero no nos venimos trabajando pero bueno quiero hablar también de otro de los fondos importantísimos obra pública no olvides obra pública espera un minuto antes de que larguen con obra pública y con el otro tema hay algo que quedó en el aire que me parece que es una pequeña equivocación nada más los mil millones de las bolsitas que se repartieron a los chicos eso está testeado o es algo que se puede hacer a libertad donde está el problema esa cantidad de plata es justa como quien maneja ese control no esa cantidad de plata la manejó la municipalidad porque el gobierno provincial hizo con el consejo escolar de alguna manera una intervención el consejo escolar que manejaba estos fondos alimentarios que hizo se lo pasó al estado municipal o sea la intendencia con todos los funcionarios de educación intervino en el área del servicio alimentario eso no lo dice nadie y muy bueno ese dinero que es una masa muy importante tiene como expliqué hoy compras que las determina el municipio si compro la papa la berenjena no sé el arroz marca tal la harina que va en esa primero va en bolsas y después fue en cajas todo eso es el servicio alimentario del cual pedí expedientes que eran así de grandes más grandes que esto donde estaban todas las facturas las compras las órdenes no me dieron un expediente fotocopiado todo lo que pude ver o observar fue lo que compraron todo esto sumado a otros insumos que son los que se entregan pero lo que yo expliqué inicialmente es que la riqueza de poder ver es poder comparar los precios y saber que en la zona por ejemplo de las escuelas de la reja repartieron porque estaba dividido por zonas el servicio alimentario entonces cuando uno comparaba y buscaba a ver vuelvo a repetir tercer trimestre que es un poco el corazón del año a ver qué pasó donde sacás una variable inflacionaria también si aumentó como aumentó la inflación pero tenés una variable para poder saber si el maple de huevos sale tanta cantidad a mitad del año bueno puede estar un poquito menos en marzo y un poquito más en octubre diciembre bueno todo ese esa comparativa no la pudimos hacer por eso observamos el servicio alimentario y lo dijimos y lo dije en la sesión de que no tuve los legajos para poder controlar los precios perfecto me quedó y te voy a decir una cosa las cajas están armadas con ayudas provinciales que son totalmente gratuitas ¿entendés? si hubo si si no vi gasto bolsas había en cartón por ejemplo eso no no lo vimos hay dos fondos que quiero después desarrollarse hay tiempo el fondo de seguridad que es muy importante porque no ha cesado y el de obras públicas vamos vamos con eso elegí el que quieras y arranca bueno el fondo de seguridad por ejemplo el fondo de seguridad la masa y el volumen más grande importante que vino fue casi este en el mes de octubre de noviembre que se empieza a implementar cuando acaba capital sacan gran cantidad de la coparticipación y la distribuyen en los municipios a Moreno le tocaron 360 millones de pesos 360 millones 675 mil 159 puntualmente para la compra de mobiliario motos este todo lo que hace a a a a la policía a chalecos más cámaras de seguridad drones y toda una implementación de ampliación del sistema de monitoreo y esa plata no es menor es muchísimo dinero pero a su vez ese fondo se suma con el fondo que viene todos los meses que hace a la prevención y que hace a todo el tema de seguridad el fondo federal hay varios fondos que si quieren después tengo las más este por ahí todo todo ese dinero en seguridad eh bueno no se vio realmente este como diríamos reflejado en la baja del delito y en la prevención del delito pero básicamente en qué se gastó por ejemplo vimos un nuevo grupo de motos si motos de una calidad digamos intermedia son motos chinas sin equipos de comunicación yo sigo viendo eso Claudia que a nadie se le ocurre bueno pero acá hay dos temas nosotros cuando vino este tema que tuvimos la reunión con el secretario de salud y parte de su equipo decían que esto era específicamente sin licitación en compras directas para comprar camionetas motos y este todo lo que dije anteriormente que tiene que ver con las cámaras de seguridad drones entonces nosotros le decíamos bueno compren si pueden gasoleras que tienen más este que tienen más autonomía compren camionetas 4x2 no 4x4 porque acá si bien hay pozos que son cráteres no hay montañas y lomas grandes y a su vez las motos con una cilindrada específica y póngale a todos un sistema de comunicación que les sirva para la prevención del delito y que en forma automática en este sistema de monitoreo llegue la policía en tiempo y forma para poder agarrar al que delinque y asistir a la víctima bueno todo esto cuando se empezó a implementar empezó a hacer a partir de a plasmarse este año el 2021 pero viendo la cantidad de dinero que llegó en el 2020 y como no bajó el delito a hoy que estamos ya en junio en mitad de un año prácticamente vos me decís ¿cuánto pagaron una moto? no lo sé porque eso va a venir en la rendición de este año entonces lo que ya sabemos que la empresa proveedora es una empresa la empresa Corbe que va va a adquirir una parte de uno de los parques industriales yo pregunté internamente si esto había sido una sesión digamos de favor o alguna cosa así pero no dicen que las fotos oficialmente se compraron se compraron a la empresa Corbe que va próximamente a instalarse en uno de los parques así ha prometido el presidente de parques industriales de acá de Moreno que de hecho permíteme y quiero hacer que de hecho está está la empresa acá en Moreno y bienvenido que vengan a Moreno todas las empresas en su momento nosotros cuando mi papá es intendente traía a Yamaha acá y la echó el gobierno que entró el de Westport Caneliano que coimeó a Brahma a Yamaha a Coventry ¿entendés? o sea la platita la platita la platita la platita y de hecho lo importante es que como dice la ley también que es otra de las observaciones que de esta rendición encontramos que muchísimos proveedores son todos de afuera no son de Moreno la ley te dice que la priorización es que se descomple a los proveedores del distrito si eso lo adelantamos cuando hicimos la introducción que nos extrañaba que inclusive hasta los servicios audiovisuales de Avellaneda insumos de computación en San Miguel Cava la verdad que es extraño ¿no? habrá que preguntarles porque en algún momento ¿no es cierto? no se hacen compras locales a comercios locales la verdad que es extraño acá yo conozco por tantos años el tema de los proveedores locales la municipalidad de Ponerno con todos los gobiernos que pasaron perdió crédito perdió confiabilidad entonces aquel comerciante industrial como sabe que le pagan a los premios no les pagan no le quieren vender sé que este año han regularizado un poquito las cuestiones porque vuelvo a repetir tienen una masa económica que les vino de arriba exponencial y por otro lado ahora están haciendo obra la obra goto digo yo ¿no? y que está bien que arreglemos la casa en la calle el pozo la luminaria poner las luces LED pero el año pasado ¿qué hicieron? entonces toda esa plata que se acumuló ahora este año que esto es lo que es importante para la sociedad morenense que se dé cuenta que hay algo que es un principio fundamental que es el deber hacer el Estado municipal tiene que hacer todos los días no en el año electoral porque estamos pagando cinco mil se está pagando sueldos a cinco mil y pico de agentes municipales que cuando uno lo necesita no están obviamente que esta pandemia sorpresiva extensiva a algunos les vino fenomenal para justificar la inoperancia ninguna duda volviendo al tema de seguridad ¿ustedes por qué no han pedido hacer un pedido de informes o una visita al centro de monitoreo que también me comentan me llegan comentarios de que difunciona bastante el centro de monitoreo para saber en realidad cuántas cámaras están conectadas porque la verdad que pasa un ilícito ha pasado en el mismo centro de Monero y las cámaras no tomaron el hecho las colocan no las colocan es un problema que tiene que ver con la conectividad internet cuántas cámaras se visualizan al mismo momento cuántos visualizadores hay en los turnos nunca se sabe pasó lo de la iglesia con la pintura que le arrojaron a la catedral no están no las cámaras no estaban le pasa un comercio una heladería que está en la esquina de la plaza las cámaras no estaban si no está ahí que es el pleno centro a 100 metros de la municipalidad ¿qué podemos esperar cuando levantan un auto que lo hacen continuamente en Moreno Sur levantan más de 10 autos me han dicho 5 o 10 autos por día o roban las gomas y las cámaras no están ¿no podrían ustedes pedir una visita por lo menos para saber cómo trabaja el centro de monitoreo si en realidad las cámaras están conectadas porque la verdad que parecería que no que no están conectadas Mirá Gustavo yo con respecto a la inseguridad a lo que vos expresás lo he manifestado permanentemente de hecho la autora de la emergencia en seguridad he sido yo en el mes de marzo del año pasado en concatenación con todo esto pero cuando uno va al centro de monitoreo que yo he visitado hemos visitado con el conjunto de los concejales está todo bien en el momento sí que está ahora si Moreno es enorme si las cámaras no están estratégicamente bien puestas si justo ese día se rompieron como tantas veces nos han dicho a ver ¿cómo hace? por eso digo acá la gente que es la víctima de estas cuestiones tiene que darse cuenta que si hay plata y hay materia gris para poder poner las cosas como corresponden el sistema tiene que funcionar ahora si hay recursos pero están mal implementados y bueno cambia a los que lo están manejando esto es una cuestión porque permitime porque permitime la responsabilidad no es de los concejales la responsabilidad es del ejecutivo porque nosotros podemos hacer dos millones dos millones de pedidos de informes y está todo muy lindo yo te voy a contar el del cementerio por ejemplo cuando fue al del cementerio la que pide los informes soy yo diciendo que era un desastre todo el perímetro roto abierto que se hace una visita al cementerio para ver lo que ya uno más o menos conocía con algunos datos que también pedíamos y después lanzan la página oficial de la municipalidad ahora vienen los arreglos vamos a hacer todo pero si no le marcábamos agenda a nosotros que hacían ellos lo mismo con las calles yo te puedo nombrar calles troncales que las pedimos nosotros por ordenanza en nuestro bloque cada uno como un concejal otro el conjunto se arreglaron ¿sabés quién fue a caminar para decir acá estoy arreglando la calle? las autoridades municipales haciéndose este valer entonces cuando yo digo que el consejo deliberante es una pata de la administración ahora el gran responsable de todo lo que pasa que la cámara no funciona no somos nosotros nosotros somos los vedores y pedimos pero no podemos estar nuestro bloque que a su vez es muy fuerte en los pedidos todos los días mirando a ver lo hacemos pero la responsabilidad la tiene el ejecutivo municipal y eso es lo que tiene que saber la gente no echarle el fardo a la oposición porque encima te voy a decir más otra gran falencia cívica que hay es que cuando son las elecciones legislativas la gente minimiza esa elección y no va a votar o tira el voto vota y después tenemos minorías que lo que nos hace hacer muy difícil estos controles o exigir como el tábano en el lomo del caballo que el ejecutivo con todas sus áreas haga lo que corresponde ok más que claro vamos ahora pública si Edgardo esperá un segundito te quiero hacer una pregunta porque no quiero que se escape este detalle y después para terminar bueno hay gente acá que cholo mandarle un beso a Claudia eso no lo voy a hacer a ver lo que sí quiero saber una cosa hay un coche que en Luján le metieron una multa 42 lucas la tengo que pagar eso lo saqué de un expediente que tengo bueno no sé dónde tengo la copia porque la saqué por foto no me dieron el expediente una Hilux una camioneta que había dado el trébol a la municipalidad que estaba en las operatorias contractuales para que el municipio con el agente determinado controle al servicio de recolección esa camioneta muy linda anduvo merodeando por varios lados y tenía una multa unas varias multas que sumaban la cifra de 42 mil pesos no decía quién la manejaba decía la camioneta la pateta y todo lo demás o sea que un agente municipal anduvo paseando varias veces y encima por Luján a no ser que no sé que haya mudado y se tiene en el recibo acá al río Luján perdón fue a pedirle a la virgen disculpe 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 mi ignorancia decía Borges pero no hay culpable bueno pero por eso esta observación va al tribunal de cuentas y ahí por acá el que sufre la infracción es el móvil no decía quién lo conducía pero ahora viene la segunda etapa que vamos a seguir pidiendo a ver en los legajos que no nos dieron todas todas estas estas preguntas y estas cuestiones ¿no? ¿el móvil tiene que estar encargado a alguien Claudia? porque el móvil estaba para la parte vuelvo a repetir de obras públicas para el control de la recolección de residuos ¿quién es el encargado de obras públicas? ahora es una mujer que se llama María Jiménez que estuvo en el INDEL y antes era el actual concejal Galeano bárbaro pásenle la cuenta a María Jiménez y decirle toma María Jiménez levantá esto porque ya que no sabés quién fue pagalo vos porque no se lo el 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 ciudadano de Moreno está cansado entre que caigo en un pozo y le pago la multa lo vivo esto le pago el combustible porque esa camioneta anda con el combustible que yo garpo también exactamente que es otra de las grandes cuentas la cantidad de plata que se gasta en combustible en arreglo de móviles en este en lo que hace a las cuentas de por ejemplo yo observé un expediente que lo estoy buscando por eso perdón si estoy para mostrárselos que por ejemplo es como si el mismo auto no me acuerdo ahora cuáles eran las piezas tenía dos palancas de cambio el mismo móvil estaban facturando amortiguadores y dos palancas de cambio yo como dos palancas de cambio pero mismo bueno pero otra cosa que les quería mostrar con respecto al parque automotor que pido porque uno pide este el estado patrimonial y esta vez me lo dieron al estado patrimonial otros años no me lo daban si pueden ver esto una hoja miren dos ven y así tengo varias hojas ven ahí la cantidad que se llega a ver bueno no la cantidad hay por ejemplo ahí acercá 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 ahí sí ahí sí bueno ahí tenés cantidad de internos ves de móviles sí móviles dados de baja y exentos bueno ven ahí esa es una hoja sorprendió sorprendió la cifra 150 mencionaste ese es un resumen bueno este es el resumen que hago en función de esta planilla que es la planilla gorda que está toda marcada la ven que hay con diferentes colores bueno aproximadamente cada hoja tiene 36 30 móviles son 67 más los que están acá otros más ven a ver ciento y pico de móviles ven bueno en esto acá hay estas por ejemplo son todas 4Rancher la ven de seguridad la están viendo sí ven las patentes ahí se ven este resumen habla que fueron dadas de baja fueron a su vez dadas como exentas que no tributan y por otro lado este no se encontraban los dominios y otras están destruidas al hacer todo este cruce que no no es poco no encontramos más o menos 109 móviles en total que son los que se hablaron y algunas no coinciden las patentes con la que me estaba dado de baja con la que Arba me emite cuando uno la ingresa bueno esto sí está también para hacer una exhaustiva investigación y lo que les quería contar que la descapitalización del estado municipal está dada en esto y que yo sentí un gran orgullo en ver que todavía está alguna de las máquinas que en los dos periodos Julio Asef dejó en la municipalidad las palas retrocavadoras los hidroelevadores cuando muchas de ellas ya no existen y en los demás años muchas maquinarias que se compró no se ven porque yo les puedo asegurar que con todas las rendiciones de cuentas que tengo una de las cuentas más espantosa por decirlo así era el alquiler permanente de camiones camionetas y otros móviles para la infraestructura para la obra pública entonces la pregunta es ¿qué hacía todo eso guardado o mal o vaciado el motor de una máquina o de un camión? dormía en el obrador y esa fue la desaprehensión de tantos gobiernos hacia la población de Moreno que no le arreglaban un post si nosotros encontramos tuvimos oportunidad de encontrar una retroexcavadora nueva en el parque de los Robles ¿te acordás Edgardo? hace dos años fuimos hasta los Robles encontramos una retro nuevísima que le faltaban partes le faltaban las gomas preguntábamos ahí bueno la gente de guardaparques no sabía decirme nos atendieron pero la verdad que nos extrañó muchísimo porque la máquina era nueva nueva o nueva quiero contarles que de hace muchos años cuando yo venía observando este desprecio por el parque automotor y y realmente ver que era una chantada alquilar cuando tenían la máquina ahí que tenía que haberse reparado hice una ordenanza que no le dieron 35 de bolilla pero estaba hecha que tenía que ver que todo el parque automotor del estado municipal tenía que tener el calco del número de interno la dependencia con la cual estaba registrado y por supuesto esa planilla de ruta que debían presentarnos quién la manejaba a qué horario a dónde iba y todo identificado todo móvil del estado municipal tenía que decir bien grande municipalidad de Moreno y a la dependencia que estaba no me dieron molilla la volví a presentar otra vez este el año pasado para que todo el parque automotor tenga la identificación correspondiente acá acá me pregunta la gente espera que ya te digo Julián Gómez me pregunta por qué se fue la concejal fábregas en la votación que nos hubiese puesto a la par no sé no lo avisó es una vergüenza y yo no me voy a hacer cargo absolutamente porque su inconducta no se justifica no tengo no sé por qué se fue pero la verdad una vergüenza bueno pero contémosle a la gente porque estamos saltando de tema en tema llegó el momento de hacer la votación por la rendición de cuentas y la concejal María Fábregas de la Unión Cívica Radical del bloque digamos no es bloque de la escisión del bloque de Cambiemos se levantó un tiempo antes y no votó la misma estamos hablando de eso no se quedó no se quedó enojada enojada por la actitud de ella le pidió porque asumió Juan Fernández sí exactamente porque ella pedía le pedía a todos que no votaran la asunción de Juan Fernández pero una cosa ridícula era un internismo político del radicalismo histórico pero bueno la verdad una vergüenza que se haga cargo y que lo responda quería contarles de los dos institutos y tengo unos minutos descentralizados que también es escandaloso casi 800 millones de pesos entre los dos también tirados en sueldo como vos dijiste y con sueldos altos porque parece son todos jerárquicos espera vas a hablar del Iduar y del INDEL correcto a ver el Iduar quiero no antes de que diga algo del Iduar quiero que quede claro que el Iduar en la provincia de Buenos Aires en el único lugar que funciona es en Moreno y que es desde mi humilde punto de vista una caja inventada por el maestro siniestro Mariano Güell esto corre por mi cuenta bueno yo te voy a acompañar te voy a acompañar con la apreciación lamentable porque este instituto Iduar en un momento cuando se creó que yo lo voté este Aníbal estábamos estábamos los dos en el consejo y Aníbal tuvo quizás la visión de que él no lo votó y yo sí a mí me parecía que podía ayudar al desarrollo urbanístico y regional como así marca la sigla que podía mejorar todo el tema de las grandes loteos en Moreno que todavía hoy la gente no tiene la escritura porque acá en Moreno se compraron esos grandes loteos por libreta y este instituto venía a ser la secretaría que era antes de tierras y viviendas y claro yo inocentemente no me di cuenta con qué huellas harábamos porque la idea estaba buena pero los que la llevaban adelante no entonces en el punto de creación los dos institutos tenían que llegar a un punto de equilibrio económico y financiero que quiere decir que Eduard tenía que nutrirse con la venta de tierras que se dan cedidas o lotes fiscales subastados como debe corresponder ingresar dinero para de esa manera hacer emprendimientos o desarrollos de barrios mejorar la infraestructura hacer como dije el otro día refugios bueno y otras cuestiones y el INDEL tenía que trabajar sobre el desarrollo local productivo y una de las ideas que siempre vertía en mi caso digo bueno hagamos un monocultivo por ejemplo de rabanitos o de aloe vera la vera del río reconquista que no nos lleva demasiados problemas y que podemos vender con la tierra ociosa que tenemos en Moreno bueno ninguno de los dos que empezaron con una base de 500 mil pesos este como presupuesto hoy uno termina en 400 millones de pesos que es el INDEL y el EDUAR en ciento y pico de millones una vergüenza porque de hecho estos presupuestos gigantes emanan de la administración central vienen del fondo educativo que le dan aumentan en las cajas y tenemos ahí un montón de gente jerárquica notada en lugares espectaculares porque el EDUAR está en lo que es el hospital viejo que también fue una barbaridad que sacaron parte de la salud eh si no no otra locura no te pido disculpas yo dije el hospital viejo otra locura intervenido por el EDUAR seguí seguí siempre siempre me enojé con eso porque el hospital era para la salud y están en un lugar espectacular que les voy a hacer otra observación que este año no pude porque no nos trajeron ningún papel solamente los balances la gente del EDUAR encima que está en una caja espectacular vidriada calefaccionada que es una inmobiliaria municipal este facturaba la yerba más cara la pagábamos los vecinos de Moreno o sea que todos los días la caja chica una vez por semana este veía la yerba esta ahora se me puede la cabeza la merced ah si la merced paga por los vecinos de Moreno o sea le estábamos pagando los insumos que consumían este a los funcionarios municipales bueno la caja chica ahí también observaron otra popularidad que se pagaba una factura digamos se la dividía en partes para que pudiera ser saldada por caja chica todos sabemos que la caja chica no puede pagar más allá de lo el 55% de lo que representa esa caja y ustedes encontraron facturas divididas en 3 4 partes siempre pagadas por caja chicas y divididas en 2 o 3 días ¿no Claudia? por ejemplo la caja chica digamos la caja chica a ver lo que pasa es que uno si hablaba yo todo lo que tenía más de información estaba 2 horas más hablando y la verdad no creo que no sé si hay interés en la sociedad de escuchar pero por ejemplo lo del arbolito de navidad un millón de pesos no es una una cachetada a la sociedad a los comerciantes de Moreno a la gente que no puede comprar un remedio que no tiene plata para un remis a la que no pudo ser internada en ninguna dependencia del Estado a la que va a hacer la cola a PAMI para que le den un turno o poder irse a otro lado a atender porque acá no hay cápita a la persona que va a la ANSES y que no la atienden porque también hay que marcar esto la ANSES y el PAMI un desastre un desastre ¿Quién la firmó el arbolito? ¿Quién facturó por el millón ese 89.000? ¿Facturó una empresa privada en el comercio o ellos mismos? No ellos mismos compraron ese arbolito por un millón o sea las luces las luces y el cableado digamos costaron eso porque no había otra cosa en ese árbol el árbol el árbol tenía un eje de no sé cuántos metros por un cono de no sé cuánto una estructura una estructura una estructura una estructura tenía el árbol o sea soldado salió un millón y pico de pesos pero por ejemplo en cajas chicas había un montón otro de los vicios que tiene la secretaría que yo acá les puedo nombrar los montos porque no los tienen por ejemplo la secretaría de infraestructura un mil novecientos casi dos mil millones de pesos mil millones de pesos y mil novecientos cincuenta y tres millones de pesos bueno ahí te iba a preguntar no se ve yo acá cerca de casa el otro día comenzaron a arreglar y a sellar juntas pero recién te hablo de una semana en Paso del Rey yo no vi nada no y si no les pasé a ustedes los valores creo que los tienen en la de salud también novecientos quince millones en la de desarrollo comunitario que es otra gran secretaría que no sé qué hizo novecientos trece millones o sea atender las necesidades básicas de los grupos vulnerables pero realmente un montón de plata que se va ciento treinta millones en personal de los cuatrocientos trece en la secretaría de cultura y educación bueno dos mil millones de pesos partidas no asignables a programas es una cuenta donde entró muchísima plata que no tiene un fondo de afectación y son seiscientos siete millones es muchísima plata le han tirado plata y ahí yo hice una observación no sé si ustedes lo recordaron en la realización de cuentas que tomaron gente tomaron gente por veinticuatro millones tomaron gente por esto ahora para qué no sé si era para tomarle la temperatura con la mano a alguna persona para ir de promotor este barrial preguntando porque si hay distanciamiento para que estén para repartir el diario de la señora el diario también bueno con el diario están repartiendo la boleta de los servicios generales por lo menos por acá por mi zona los vi ya dos veces te dejan el diario y te dejan la factura la boleta estos días y la verdad que yo no lo pude decir y aprovecho la oportunidad que ustedes me dan una farmacéutica me llama y me dice Claudia plata para los diaritos sí para estar mostrando los móviles que tampoco se ven pero cuando vienen a la farmacia de alguna salita no tienen ni plata para hacer la receta el médico no hay papel para comprar papel una vergüenza le digo la secretaría mala bueno la de seguridad secretaría de justicia 395 millones la de la de gobierno también la de gobierno exorbitante 1700 millones bueno pero yo hice una observación ahí porque después se desglota y sale de ahí lo que es el pago de la mano de obra de la reparación de residuos perfecto no reparé en eso bueno claro después se desglosa la de protección civil 132 millones la de secretaría de ambiente y desarrollo sostenible medio ambiente cuando tenemos los basurales cielo abierto cuando tenemos los zanjones y los arroyos sin tubar bueno esta secretaría de medio ambiente 155 millones y bueno y el consejo del liberante 105 millones más o menos después los programas porque por ejemplo hubo una cuenta que es muy importante para la gente el programa argentina hace dos donde las obras son de bacheo pavimento y hormigón por ejemplo en la zona de morena y paso del rey gastaron un total de 280 millones después el sellado de juntas grietas y hormigón 46 millones en alcantarillado y subalcantarillado y sumideros 8 millones bueno después tenemos gastos en personal en la secretaría de obras públicas 38 millones de pesos vienen de consumo menos y vienen de uso vamos a decir que el 45% de los de todo lo que ingresó se va en sueldos ¿no es cierto? o sea sí hay un porcentaje más tendría que se va que sigue siendo el talón de Aquiles los sueldos y lo que supuestamente ellos decían que iban a ahorrar con la municipalización del servicio no ha sido tal porque mencionaste vos que se alquilaron camiones por 790 millones de pesos hoy este primer año no se ve el ahorro tenemos el año este año en curso otra cosa que me llamó la atención y vos para perdóname que así no me voy para que quede claro de la de la rendición total que son casi 9.780 millones 9.780 millones que yo sumé algo más y me termino en mil millones este de pesos eh tiene cuatro gastos del personal eh 3.000 millones bienes de consumo 264 millones servicios no personales que son los gastos que tienen que ver 1.800 millones bienes de uso 1.500 millones transferencias de dinero 2.000 millones y después bueno eh hay algo de deuda por esto que estamos mostrando de que realmente es un distrito pobre empobrecido destruido pero que en las arcas del estado hay dinero y este año la sociedad lo está viendo porque se están haciendo cosas ahora es esmeritocracia es mérito o es este el deber hacer como decía anteriormente y tuvimos un año donde no se hizo nada que es el año el año pasado ahora Moreno nuestros alumnos nuestros educandos hace más de dos años que no tienen clase y no hay un proyecto educativo para llevarla adelante y les pongo un ejemplo que yo se los decía el año pasado este año cuando fue el presupuesto el año pasado mejor dicho no vi una propuesta de comprar gasebos para las escuelas y que los chicos puedan tener la actividad educativa a aire libre si Moreno tenemos mucho espacio libre la mejora de las calles la mejora de los caños en las escuelas mismas las escuelas no tienen los anjeos adecuados no hubo no hubo una propuesta para entubar los arroyos que nos atraviesan para urbanizar y hoy encima recibo denuncias que quizás que están tomando más tierra ayer me llega un mensaje en el barrio La Gloria que otra vez están arengando para tomar tierra yo denuncio en el municipio y a mí también me llegó y me llegaron las fotos y de esto sí me hago cargo yo lo relacionan justamente a la persona que hoy está administrando el el Eduard que cuestiones que ya son de amplio conocimiento porque ya esto venía de antes en la zona de las fondos de Álvarez Villa Escobar y otros y otros nuevos barrios asentamientos en donde se menciona siempre a la misma persona o sea le estamos dando cuidar la gallina al lobo porque en algún momento surge una prueba va a haber que tomar cartas del asunto y denunciarlo porque si no así obviamente que el Eduard no va a funcionar si la misma gente que alienta las tomas está dentro del gobierno esto no termina más no pasa más te quería preguntar por una última cosa permitime Gustavo permitime esto porque es lo más importante hoy los que nos gobiernan que son parte de los de ayer de estos 26 años fueron los que hicieron de Moreno esto la toma de tierras y ellos lo ven como una cuestión ideológica no porque pobre gente a la gente la han destruido y la han llevado a lo peor a vivir en tierras erosionadas a tomar tierra privada a que no tengan hay un montón de estos barrios que están con las cuestiones judicializadas quien te habla que hace mucho que está jamás permití y ayudé o insistí en que alguien tomara un terreno por muchos factores pero acá el gran flagelo también tiene que ver con la autoridad de aplicación no solamente el estado municipal que sabemos que ideológicamente genera todo esto para llenar a Moreno de más gente sino la justicia porque a la justicia le hemos llevado cualquier cantidad de de denuncias y no actuó en consecuencia para poder hacer este que la ley se aplique entonces lamentablemente nuestro distrito se ha empobrecido y creo que el estado municipal utiliza eso para decir cuando más pobres tengo más plata recibo de arriba ok bueno las últimas dos preguntistas por mi parte Eduardo querían decir algo no dale dale seguí preguntando primero una de las pocas citaciones que se llevaron a cabo y también las mencionaste vos y fue bastante irregular fue la reparación del techo del HCD en la cual pujaron dos de las cooperativas que son cautivas del movimiento Evita y quiero que menciones eso también porque creo que también hay incompatibilidad y un conflicto de veces ahí para resolver bueno eso no lo dije yo lo dijo Gisela Agostinelli de todas maneras no no lo dijo ella de todas maneras acá tengo los pavos si los arregló la cooperativa que hace más de un año que habíamos pedido informe para que se termine porque no terminaban los arreglos la cooperativa este AYELEN que es la cooperativa del movimiento Evita del actual intendente y de parte del grupo que nos gobierna que en un momento un funcionario se fue porque era el contador yo cuando descubro le digo usted no puede ser arte y parte también se le pagó deuda vieja a la cooperativa AYELEN y que hacía ¿saben qué? reparaciones de gas en los colegios de Moreno tengo los colegios por acá que los estoy buscando con la habilitación correspondiente o sin habilitación porque eso se requiere de un especial que buena pregunta la misma me hago claro bueno pero además repararon en ese momento cuando nosotros vemos Gustavo lo que nosotros vemos vuelvo a repetirte es la afectación del fondo del saldo y después la especificación técnica no la tenemos creo creo que obviamente son gasistas matriculados porque si no su teba por ejemplo debería estar poniendo el grito en el cielo tal como lo hace con la escuela 49 correcto pero bueno acá hacía notar también que la titular de la cooperativa es actual funcionaria del municipio ahí hay un tema para resolver que es grave porque por eso se marcó todo eso que es muy importante porque forma parte de la denuncia que llevamos al tribunal de cuentas todo esto se configura te voy a agregar un dato y después te lo voy a pasar por privada la señora hermana de Noelia Saavedra actual funcionaria del municipio y directora de una de las cooperativas anda festejando en las redes la compra de una casa que ha logrado se ve que en este año y medio o sea son torpes hasta en ese sentido me entero también que la señora hermana de Noelia Saavedra que en el figura como Luli Saavedra lo podrán identificar ustedes es secretaria privada de Mariel Fernández yo me explico lo hacen a propósito lo hacen para enojarnos no se dan cuenta de lo que hacen una chica que alquilaba hasta hace un año atrás festeja y además muestra las fotos que calculo que si esto llega las va a sacar inmediatamente firmando una escritura y obteniendo una casa digamos la titularidad de una casa bueno eso también hay que investigarlo bueno qué capacidad de ahorro que tienen porque hay comentarios que hay varias personas bueno hay que buscar si tienen enriquecimiento ilícito porque evidentemente con los sueldos municipales es muy difícil llegar a comprar una propiedad en tan poco tiempo quería mostrar comentar lo último de la emergencia educativa que también lo marqué porque es importante para que lo sepan los televidentes y todos los oyentes por ejemplo los montos rodaban en 500 600 mil pesos para escuelas grandes como la 28 la 30 la 47 la 42 de arreglos de infraestructura y vos decís cómo puede ser que tan poca plata porque sabemos todo lo que sea una lamparita un cable arreglar entonces decís cuál es el criterio utilizar de esos mil de millones de esos fondos que son para arreglar los colegios cuando los montos han sido muy pequeños acá están por ejemplo parte del detalle lo revisé también me lo mandaste y lo revisé también bueno eso hay que relacionarlo y pasar por otra oportunidad eso sí depende del consejo escolar de cómo se llevaron la tarjeta no esto es del fondo educativo que da y que han dado las cooperativas para que arreglen la infraestructura de los colegios hay un cruce de funciones una superposición de funciones el municipio toma facultades para llevar adelante con este fondo educativo que antes eran del consejo escolar igualmente en el consejo escolar siempre hubo curros o no te acordás cuando Agostinelli el marido de Agostinelli de Agostinelli no el marido de Parenti tenía la la misma la cooperativa Tupac Amaru trabajando dentro de las escuelas y pintando bueno hay 17 personas procesadas del consejo escolar bueno te quedo lo último sí Edgardo dale seguí no lo último le voy a preguntar lo último y es tu futuro político hiciste a modo de un largo alegato a modo de despedida ya suponiendo que esto esta ley de los dos periodos del gobierno anterior no va no va a caer o no va a ser modificada hiciste una una larga despedida digamos del consejo y bueno preguntarte por tu futuro político si tenés algo en claro y qué vas a hacer si vas a descansar te vas a dedicar a actividad privada no si fue larga discúlpenme creo que fue más que una manera de comentar que el rol más importante que tenemos los legisladores son dos cosas el presupuesto y la rendición de cuentas la rendición de cuentas es una tarea enorme que viene después de un año y que le tenemos que rendir a los ciudadanos como iba la última porque por ahora porque yo no voy a la reelección quise comentar esto que evidentemente quedó marcado que de 24 concejales o 23 que es lo que estábamos el oficialismo no me podía decir nada ahí sí que hay que hacer la reflexión como responsabilidad institucional y por supuesto decir que como era mi última rendición que me dejaran hablar porque dice que en ese marco uno ve la cámara que me enfoca a mí pero tenés el que habla el que se levanta si bien no volaba una mosca hacia frío estábamos afuera por el tema del distanciamiento etcétera etcétera y también quería dejar que hablaran otros concejales en eso me remitía a esta despedida de que es mi última rendición seguiré trabajando nunca me voy de la política porque creo que está en mis venas en mi sangre y lo elegí hace años como carrera elegí otras cuestiones tengo paralelamente la actividad privada y bueno vamos a ver si puedo tener una un desempeño en otro cargo que no es malo quiero decir que la carrera de la política de crecer en función de la experiencia es totalmente positivo entonces aquellos que dicen hace mucho que está que se laven la boca antes de decir o contar los años lo que yo quisiera saber es que hizo cuando estuvo que hace cuando está es porque quiere seguir estando perfecto si el político profesional yo también lo defiendo aquel que se ha desempeñado tan largamente como vos y ha podido mantener la honestidad y la honestidad en los cargos no importa cuántos años también es bueno el tema de elevarte el cargo ir a otro lugar ir a la provincia o a nación o donde fuera donde se pueda y continuar con la carrera política yo eso lo apoyo y también discuto cuando la gente me dice panqueque o estás por un lado o por el otro o no viviste de otra cosa eso sí no lo apoyo Edgardo yo para mí ya suficiente la hemos tenido casi una hora más de una hora no sé si querés hacer ya la me parece si trabaja para mí yo la voté entonces pero no este horario no, no, no es tiempo completo es una funcionaria tiempo completo es una edil tiempo completo escúchame bueno con respecto yo voy a decir solamente una cosa no puede ante una rendición tan escabrosa o tan a la vista en muchos puntos que hay algo que funciona mal no puede esto porque yo no quiero una multa por ejemplo es muy lindo me robo 22 millones de pesos y me dan una multa como el anteaño pasado de 6 mil pesos ahora ahora mismo Mariel Fernández es la administradora me dejas hablar un minuto hablaste toda la noche a ver no puede funcionar un fiscal de oficio no hay un no la fiscalía no puede trabajar de oficio no no está está bien tu pregunta y creo que está es atinada yo voy a decir algo yo he hecho denuncias penales en otra rendición de cuentas encontrando más de un millón de pesos de robo de combustible lo robaban con factura los patrulleros que cargaban los vehículos municipales de la secretaría privada en un día más de 200 litros pero que pasó y lo voy a contar con dolor hice la denuncia penal después me acompañaron otros consejales de mi blog que fuimos a Mercedes declaramos llevamos los documentos ¿saben a quién agarraron? ¿en quién terminó la historia? no en la secuencia de la jerarquía de los que firmaban autorizaban y el otro que iba en un chichipío en un empleado municipal no en el verdadero no en el verdadero actor del delito otra denuncia en un predio en la reja cinco ambulancias cinco me llamó una vecina voy y estaban enteras buenas para desguazar para llevarse las ruedas el motor hice la denuncia penal ¿en qué terminó la denuncia penal? en lo mismo denuncia penal por tierras acompañando a titulares de parcelas importantes ¿en qué terminó la denuncia penal? prescribió los dueños a ver estas zonas son muy difíciles acá no tenemos un fiscal que vaya al frente fueron al frente y estuvieron muy bien en muchos momentos y esperemos que ahora en estos casos a nosotros nos faltaron los legajos para acompañar los balances y es verdad lo que dice Gardo podrían terminar muchos de ellos por ejemplo yo este que es el del parque automotor tengo ganas de ver cómo puedo ensamblar para ver dónde está la chatarra que supuestamente se vendió que también lo pregunté en la sesión y que habría una denuncia penal en el caso de que estas patentes que no dan pero bueno hay que verlo esto fue el primer paso después de dos meses de investigación incompleta de alguna manera te hago una consulta más vos por el robo de combustible los que defienden teóricamente al municipio el municipio se defiende ¿te acordás quién era el abogado? si me acuerdo ¿quién era? no me acuerdo el nombre ah Nogueira era era el señor Joaquín Nogueira quien defendía el robo uno de los diputados ¿qué tiene que ver con el abogado Edgardo? el abogado es un profesional y está para para ese trabajo no, disculpame vamos a volver a hablar de moral pero la invitada es la señora pero moral los abogados son una raza aparte ¿de qué moral me hablar? la abogacía es una raza aparte imaginate los que defienden narcotraficantes entonces Edgardo no, no, no bueno perdón pero a ver hay abogados y abogados y acá lo que hay que ver también qué pasa con nuestros fiscales la inscripción fiscal y definitiva después el juez o la jueza lógico coincido ¿a qué querés Edgardo? o querés seguir consultándole cosas no, ¿por qué? yo estuviste toda la noche vos yo soy un tipo estás cansada Edgardo ya estás una hora y pico yo soy un tipo celoso dale, dale, dale celoso dale que vamos a terminar a las 2 de la mañana Sigurdito dale listo señores ahora voy a seguir las recomendaciones del señor Gustavo Oladelpa acá me mandan decir gente de la reja de la calle Storni que no te olvides de ello que es un desastre que es un desastre que es un pozo me manda otra señora la transito la transito frecuentemente en la parte donde vas para la iglesia hay un cráter que tenés que dar contra mano o doblar para otro lado y lo hemos pedido puntualmente es más ahí es la parte 2 la etapa de los fondos que vinieron para los fondos de infraestructura y que tendrían que haberlo arreglado porque quedó dinero de la gestión 19 para el 20 y ahora para el 21 seguramente se va a arreglar cerca de las elecciones antes de las elecciones correcto hay quien muy atentos porque hay un voto un asfalto voto que está viniendo este en todos lados me di si me permitís perdóname porque es algo porque yo puedo decir las cosas pero quiero que sepan que también propongo he escrito un expediente donde tanto AISA como aquellos que llevan obras de infraestructura y rompen las veredas y que están conveniadas porque todas están conveniadas deben dejar al término de la obra como corresponde el lugar que han roto o que han hecho la realización de esta obra a costas del estado municipal que es el que lo convenió si la autoridad de aplicación que es el estado municipal no controla y le da los certificados de obra está ocurriendo en un delito administrativo pero eso no trae las propuestas señores bueno me están diciendo yo después por privado te voy a pasar enfrente me dicen en la entrada principal del cementerio rompí un tren delantero hay una boca de tormento un agujero me clavé ahí de noche ¿sabés cuándo? ¿cierto? enfrente de la estación de servicio nueva es verdad ahí hay un agujero terrible se roban las tapas habitualmente de la boca puedo agregar algo ahí ¿vieron? cuando uno viene de la Gabona por Belisario Roldán que todo ese asfalto fue de mi padre el que hizo el asfalto de la ruta 7 hasta la 25 después lo terminó inaugurando el otro intendente que vino pero ahí había y hay una curva que es la que viene del Roldán bueno eso a su vez era más chiquito yo hice una ordenanza que después hubo una cooperativa que era la del señor Primerano que falleció que tenía el parque industrial que ampliaron eso ahí la propuesta era ampliar todo ese cordón dar la vuelta para que el flujo vehicular pudiese girar de otra manera pero la primer ampliación de esa curva fue con un proyecto mío que además otro proyecto perdóname porque ya cuento aparte de quejarme también yo propongo no solamente critico y es en los dos puentes tanto en todos los puentes pero el ministerio Roldán por un lado y el de Victorica y el de este la otra libertador ahí que están las plazoletas otra de las propuestas que había hecho era abrir una calle en el medio troncarlas para que el flujo de los vehículos que vienen por colectora y siguen de largo puedan pasar los que vienen por España puedan ir y los que vienen de colectora y doblan tengan una arteria que les permita fluir el tránsito sumado controles perdóname Edgardo y a su vez a todas las calles colectoras que están entre medio del lado norte y sur de la autopista que tienen que estar asfaltadas para descomprimir el tránsito desde Nieco desde Paso del Rey hasta el puente de Francisco un proyecto muy interesante acá me pregunta un tal Juan me dice se está destruyendo la ruta 23 a quien le corresponde el cuidado las juntas el mantenimiento y los pluviales eso te lo pregunto yo al municipio al municipio al municipio si si al municipio todas las rutas que nos interconectan si las 5 las 7 es interprovincial pero quien lo arregla quien vive y padece acá mi padre cuando fue intendente papá la recapó la se ensanchó toda la obra pública la hacían desde el municipio y si no podían porque para ampliar la cita había que pedir autorización a la provincia pero para el arreglo tiene que hacerlo el estado municipal Claudia desde ya siempre un gusto y bueno ya vamos a tener otra oportunidad de charla desde muchísimas gracias Gustavo gracias a ustedes y le pido a la gente que que se puede ver tengo más elementos para para que vean la rendición que analicen las cuentas que son públicas y que tomemos conciencia de que los recursos deben llegar a la población a todas no a la a la política partidaria o este bueno muchas gracias a ambos gracias gracias a vos Claudia nos despedimos un gusto a ver Claudia me escuchas porque tenemos un problema con el híbrido hola hola si me escuchas hola 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 me escuchas Claudia hola me escuchas yo te escucho vos me escuchas no evidentemente Fede no me escucha Claudia aquí se habla quichua ¿no?